Ahora es el turno de la psicología. Gestionar las emociones y los impulsos puede ser complicado y para lograrlo es importante tener control mental. ¿Cómo conseguirlo? Pues hoy nos lo va a contar Rafael Santander. ¿Qué tal? Bienvenido al programa de nuevo. Bueno, los telespectadores habituales ya le conocen. Es psicólogo, autor de uno de los libros más vendidos de los últimos meses, El arte de no amargarse la vida. Bueno, Rafael, tú afirmas que los pensamientos son los causantes de todos los males, que somos seres mentales y aquel que controla su mente controla su felicidad. Algo que también dices, también cuentas que Epíteto, el filóso Epícteto, perdón, ya lo decía. Sí, 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 fíjate, en el siglo I de nuestra era, ¿no? Epícteto que fue esclavo, luego recuperó, bueno, ganó su libertad y instauró una de las escuelas de filosofía en Roma más importantes de la historia. Epícteto decía una frase que para nosotros es la piedra con la que construimos la psicología moderna, ¿no? Que dice, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Esto es súper importante. Yo para explicarlo, muchas veces explico este ejemplo, ¿no? Yo oigo que muchas veces, oigo por ahí que alguien dice, es que Pepe me pone de los nervios. Yo siempre que oigo esto digo, no es posible, ¿qué dices? Eso no es posible. Lo que sucede es que Pepe hace algo, luego tú te dices que eso es intolerable y ahora te pones de los nervios. Por lo tanto, son tus pensamientos lo que te pone de los nervios, no lo que te sucede. No, Pepe, nosotros tenemos dificultad para ver que esto es así, pero es así. Y esta es la clave de la fortaleza mental, controlar tus pensamientos. Fíjate, hace 20 siglos ya que decían eso. Pero de todas formas, Rafael, sí que hay cosas que te ponen de mal humor, que te deprimen, o sea, más allá de lo que tú interpretes como tal. Vale, de acuerdo, pero son muy pocas cosas. Por ejemplo, si aquí en el platú hubiese un tigre suelto por ahí, yo te diría, vale, eso nos va a poner muy nerviosos. Y eso es de cajón, lo provoca el tigre. Es decir, hechos que sean de vida o muerte, sí que nos producen emociones automáticas, pero el resto de cosas nos las inventamos nosotros. Y en nuestro día a día, que vivimos en ciudades, muy bien, no hay tigres por la calle. Por lo tanto, esas emociones son emociones provocadas por nuestros pensamientos. Sí, pero en un momento dado te quedas sin trabajo, te viene la depresión o te viene un poco la angustia. Claro, pero yo te diré dos cosas sobre eso. Frente a una pérdida de un trabajo, hay personas que tienen una emoción y hay personas que tienen una emoción más suave. Mi pregunta es, ¿tú cuál prefieres tener? Porque te digo que tener emociones muy suaves te permite pasarlo o no pasarlo tan mal y solucionar mucho mejor los problemas. Y tener emociones devastadoras te puede llegar a provocar un problema mucho más grande que el problema original. Esto lo vemos mucho los psicólogos. O sea, que hay que ser positivo constantemente, todo el día. Bueno, yo creo que no es ser positivo. Por otro lado, es ser realista. Si tú eres realista, no dramatizarás y serás una persona fuerte. El realismo se basa en el principio de que necesitamos muy poco para estar bien. Necesitamos la comida, la bebida, aunque sea de prestado, por el día. Con eso ya puedes estar muy bien y hacer grandes cosas por tu vida. Por lo tanto, ser realista y decirte eso con tus pensamientos cuando suceden las adversidades. En tu libro, Rafael, también haces referencia al caso de la actriz María Luisa Merlo como un ejemplo de aprendizaje de ese control mental, de ese amueblarnos bien la cabeza. Sí, porque para mí es un ejemplo muy bueno. Yo lo describo en mi libro. María Luisa Merlo, ella misma ha dicho y ha publicado en una biografía que tiene, que ella durante la mayor parte de su vida fue una persona muy infeliz y muy débil a nivel emocional. Incluso tuvo problemas con drogas que las utilizaba como escape de la depresión, de la ansiedad. Pero ella llevó a cabo una terapia de manera muy perseverante. Día, semana tras semana, semana tras semana, y aprendió a cambiar eso que ella se decía, sus pensamientos en el día a día. Y es muy bonito porque ella llega a decir una frase que a mí me gusta mucho, que es, a la edad de 50 años yo aprendí a ser feliz. Qué bonito, ¿verdad? Nunca es tarde. Nunca es tarde y depende de nuestros pensamientos. Por lo tanto, ahí tenemos la clave. No dejes que el coco funcione solo, sino que tú puedes hacerlo más sano. A veces nos repetimos cosas muy perjudiciales, ¿no? También comentas el caso de un chico en el libro que tenía miedo, nada más y nada menos, que al diablo. Ah, sí. Sí, esto lo explico como ejemplo de esto de las ideas, que lo que nos pone mal son ideas. Y los que nos pones bien también son ideas. Todos son ideas en este mundo, ¿no? Entonces, este es un chico que tenía unos 25, 30 años, y un chico inteligente, educado, con una buena profesión, pero me decía, mira, tengo una tontería, Rafael, que es la siguiente, que a veces cuando me quedo solo en casa, pues pienso, ostras, y si se apareciese el diablo, ¿no? Él era como creyente, tampoco fanático, pero era creyente. Decía, si se apareciese el diablo y alguna vez me ha asustado que no me puedo quedar solo en casa, ¿sabes? Entonces, yo le dije, fíjate, él venía con esa idea y ese temor, y yo le dije, pero fíjate, si se apareciese el diablo, fenomenal, para mí no sería eso, y lo pienso de verdad, ¿eh? Para mí eso no sería una mala noticia, sería buenísima. ¿Por qué? Porque tendría la primicia, para empezar, de que existe el más allá, cosa que dudamos bastante, ¿no? Porque no hay pruebas de ello. Oye, pues yo lo sabría. Además, aprovecharía para hacer una entrevista, ¿no? Le preguntaría, oye, ¿qué tal por ahí en el infierno? ¿Quieres comer algo? Vamos a tomar algo. Oye, hay cosas muy interesantes para preguntarle. ¿Hay sexo en el infierno? ¿Lo practicáis? Oye, ¿no has pensado nunca en retirarte? ¿No? Porque, oye, tantos años dedicado a lo mismo, volverte bueno y retirarte, etc. No sería una mala noticia. Además, dentro de la lógica creyente, oye, si nosotros somos los buenos, nos apoya el fuerte, que es Dios, tampoco nos pasaría nada, ¿no? Por la lógica creyente. Por lo tanto, le dije, no hay nada que temer si se apareciese, sería una buena noticia. Entonces, fue bueno porque al cabo de unos días, cuando volvió a la siguiente sesión de la terapia, me dijo, Rafael, ¿sabes qué? El otro día estaba en casa solo, se me ocurrió eso del diablo y me dije eso. Pues si sería una buena noticia porque sabría si existe el más allá y sería interesante. Y, buf, me desapareció ese temor. Y punto. Y es un ejemplo de que todo son ideas. Si nosotros, si tú personalmente, coges cada cosa que te atemorice, te pone nervioso, te estrese, cambias con un pensamiento adecuado, eso, esa emoción se retira. Y eso es el buen psicólogo o la persona que tiene fortaleza emocional, sabe controlar esos pensamientos para no atemorizarse a sí mismo. Pero muchas veces los críos, por ejemplo, los niños tienen miedo a la oscuridad, a un monstruo, a que entren ladrones en la casa. ¿Cómo hacemos para que los niños cambien ese pensamiento? Pues mira, lo que se ha de hacer es trabajar ya desde pequeños su filosofía acerca de muchas cosas de su vida. Acerca de los peligros, de las probabilidades de peligro, que las desgracias se superan. Incluso si pasase eso, podríamos superarlo, pues haríamos lo otro y lo otro, ¿sabes? Entonces, transmitirles la idea de que el ser humano tiene muchas capacidades para estar bien, aunque pasen pequeñas adversidades. También dices, Rafael, que en tu consulta hay muchas personas que dramatizan sobre el hecho de la infidelidad. Muchas veces es un talón de Aquiles que tiene el ser humano en esto de las relaciones. Claro, porque es un buen ejemplo también de emociones devastadoras que producen ciertos pensamientos. Hay gente, por ejemplo, vemos mucho en los psicólogos, que les han sido infieles su pareja, entonces están destrozados, quieren dejar la relación inmediatamente porque no lo pueden soportar. Tener esas emociones devastadoras no sirve para nada. Primero, lo vas a pasar muy mal y vas a tomar decisiones erróneas. Entonces, han de cambiar de filosofía acerca de las relaciones, acerca de la fidelidad y la infidelidad. Por ejemplo, la infidelidad es un hecho. Quizás el 30, el 50% de las personas lo son. Por lo tanto, no es una cosa tan tremenda. Ve cambiando esta argumentación acerca de las cosas y tú tendrás unas emociones más tranquilas, que siempre son mejores, siempre. Las emociones devastadoras siempre son perjudiciales. Bueno, lo de cambiar de filosofía de vida es muy fácil decirlo, pero es complicado hacerlo. Cuesta. Sí. Porque tú, en ese caso o en esa circunstancia, tú tienes un compromiso con esa persona o tienes un acuerdo mutuo y ese acuerdo, por ejemplo, no se ha respetado. Y si tú basas tu relación y tu felicidad en todo eso, cae. Sí, 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 si tienes esa filosofía acerca, por ejemplo, de la pareja. Si tienes esa filosofía... O sea, nosotros, para volvernos personas sanas, hemos de cambiar nuestra filosofía acerca de los puntos que nos hacen débiles, que generalmente pueden ser cinco, seis. Por ejemplo, darle demasiada importancia al éxito en el trabajo, a hacer las cosas bien, a tener la aprobación de los demás. Otro fallo. Has de cambiar esa filosofía. O sea, darle demasiada importancia a la fidelidad, también es un problema dentro... Te volverás muy celoso, es un problema dentro de las parejas. Creer que debes tener muchos amigos para estar bien. O otro error filosófico que has de cambiar. Entonces, nosotros lo que hemos de cambiar es toda una serie de núcleos filosóficos, de pensamientos acerca de la vida, y eso nos va a hacer más fuerte. Está todo en el coco. Nos va a hacer sobrevivir, en este caso. Tú también contabas, ahora nos contabas fuera de cámara, por cierto, una anécdota que te ha pasado hace relativamente poco, ¿no? Con algún consejo de una psicóloga con el que no estás demasiado de acuerdo. Sí, porque mira, vino... Os contaba que hace poco tuve un paciente que vino a verme porque estaba muy deprimido por una cuestión del trabajo, ¿no? Resulta que tenía una jefa con la que se lleva fatal, se estresa mucho en el trabajo y se ha empezado a sentir muy inseguro y estaba deprimido. Entonces, él vino a verme, pero me contó que antes había ido a una psicóloga de la Seguridad Social, que hay muy buenos profesionales, hay que decirlo, pero yo creo que la que le tocó quizás no lo era tanto. Y entonces le dijo, mira, esto tú lo que necesitas para recuperarte son tres patas. Recuerdo que le dijo eso. Comer bien, dormir bien y hacer deporte y te recuperarás. Y yo le dije, mira, eso es una gran tontería. Eso no son tres patas de ninguna salud mental. Es lo que estamos diciendo. La gran pata de la salud mental es pensar bien. Porque si tú comes bien, si tú duermes bien y haces deporte, pero tienes una mala filosofía, te comes el coco con pensamientos inadecuados, vas a estar fatal. En cambio, si tú comes mal, duermes mal, que hay mucha gente que come mal, los chicos jóvenes salen, hacen barbaridades, pero piensan de manera racional y con sus pensamientos se hacen personas fuertes, están a nivel psicológico, están de coña. Pero a ver, también está demostrado, Rafael, que hacer ejercicio genera endorfinas, que genera un bienestar, que también va a parar al coco. Sí, pero no es la clave, no son las tres patas de la salud mental. Son cosas que pueden beneficiar un poco, que pueden ayudarte, por supuesto. Pero la clave de la salud mental están nuestros pensamientos. Mira, nosotros, que no nos damos cuenta de esto, nosotros somos seres hiperracionales. Esto, el ordenador central, lo traduce todo en emociones. Por lo tanto, esto es lo más importante. Y por eso, en nuestra sociedad actual, todavía se tiene que dar una revolución para pensar adecuadamente. Fíjate, yo creo que en los años 70, 80, 70 en Estados Unidos, 80 en España, se dio la revolución del cuidado de la salud. Yo todavía recuerdo el primer vídeo de Jane Fonda, yo era pequeño. Con los calentadores. Con los calentadores, ¿no? Y que desde fuera decíamos, ¿qué hace esa señora moviéndose en casa? Casi, ¿no? Los gimnasios casi no existían en España. Había gimnasios, pues, de karate, de tal, pero no de esos de ir cada día, ¿no? Pero bueno, se ha puesto de moda muy bien la idea de que has de prevenir y cuidar tu salud física para no tener enfermedades, ¿no? Yo creo que ahora es el momento de que hagamos lo mismo con nuestra salud mental. Entonces, la salud mental no se cuida yendo al gimnasio. Se cuida cuidando esto, que es una cosa que no estamos acostumbrados a hacer. Es decir, revisar tu sistema de valores en la vida, tu filosofía personal y cambiarla de manera decidida en los puntos en los que te está perjudicando, sea cuáles sean esos. Entonces, por eso decía, en el caso de esta psicóloga que decía esto, no, no, además siendo psicóloga profesional de la salud mental, ¿no? Es muy raro que diga eso. No, el núcleo de la fortaleza emocional está aquí, en la sala de máquinas, lo que rige toda nuestra vida. Pero claro, Rafael, las emociones juegan un papel primordial en nuestra vida y parece que si no vives la vida de una forma intensa, no la estás viviendo. Parece que estamos ahí en una cuerda floja. Exacto, eso es otra creencia irracional, ¿no? Una mala filosofía de vida, un mal pensamiento, ¿no? Que nos dice, ¿debo tener una vida mega emocionante o si no es un fracaso y un fracaso total? Hombre, no sé, yo creo que tener una vida dulce, tranquila, interesante, pues puede estar súper bien, puedes tener una gran vida, ¿no? Eso sería otra creencia irracional, otro pensamiento que está jugando en tu contra. Nosotros, como decíamos, hemos de aprender a construirnos toda una serie de mentalidades, por decirlo de alguna manera, favorables para nuestro mundo emocional. Ese es el esquema fundamental. ¿De aquello de que el corazón tiene razones que la cabeza no puede comprender? Exacto, no es cierto. No es cierto. No, ahí tenemos que ir, eso lo dice la sabiduría popular, pero yo prefiero la sabiduría de Epicteto, que estaba mejor sustentada. No, no, no. Lo que nosotros sentimos procede de lo que nos decimos de nuestra filosofía, ¿no? No, ya decíamos, si yo, por ejemplo, digo, por ejemplo, los deprimidos por abandono, que yo hablo mucho, les han abandonado y están deprimidos, ¿no? Y entonces están súper deprimidos, ¿no? Es porque están todo el día diciéndose sin parar, no lo puedo soportar, mi vida va a ser un horror, el de aquí no levantó la cabeza, cómo ha podido pasar. Es eso lo que les está poniendo mal, no lo que les ha sucedido. Por lo tanto, el corazón siente lo que la sala de máquinas le dice. O sea, no podemos hacer caso del corazón, siempre el raciocinio. Si quieres tener una vida emocional buena, pon ese tamiz, contrólalo, con razón y con razón buena, con lógica buena. Bueno, higiene mental es lo que nos ha propuesto Rafael Santandreo, para no amargarnos la vida, como cada miércoles. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, seguimos.